Madrid, 13 de mayo del octubre, acto de conmemoración del aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Homenaje a los guardias civiles de todos los tiempos, que un día lucharon con valor, sintieron con lealtad y murieron con amor, con un recuerdo especial a los guardias civiles fallecidos este año, algunos de ellos a consecuencia de la eternidad que ha organizado la actual situación de crisis sanitaria. ¡Viva España, viva el rey, viva el rey, viva la Guardia Civil! ¡Viva España, viva la Guardia Civil!